de la tarde comenzamos con esta nueva emisión de clima 24-7. Cielo nublado y predominio de tiempo seco durante la mañana en el Valle de Aburrá. Solamente se presentaron algunas precipitaciones de manera sectorizada en estas zonas que estamos reseñando en la pantalla, las cuales no superaron el milímetro de acumulado. Vamos a comenzar revisando entonces la información que nos entrega el Ciata de las temperaturas en el Valle de Aburrá con los termómetros que tienen instalados en toda la extensión de nuestro territorio. En esta WI, una temperatura de 25 grados centígrados. En la mañana pronosticábamos que hubiera una temperatura máxima de 27 grados centígrados y en este momento se está presentando en el centro del Valle de Aburrá. Las Palmas, 25 grados centígrados, Parque Biblioteca Español 23 y como reseñábamos, 27 grados centígrados en el Jardín Botánico, Centro de Medellín, Universidad Nacional, Estadio y Aeropuerto Olalla Herrera. Vamos hacia los municipios del norte, donde tienen una temperatura de 27 grados centígrados en Copacabana y 26 grados centígrados en el municipio de Barbosa. Y vamos al oriente antioqueño, Corregimiento de Santa Elena, 16 grados centígrados, Aeropuerto José María Córdoba con 21 grados centígrados y Verá, Piedras Blancas con 20 grados centígrados. Desplacémonos al territorio nacional para revisar las temperaturas que nos entrega el IDEAM en las principales terminales aéreas del país. En Leticia, desde el Tour, 30 grados centígrados. Vamos al resto del país, Bogotá, 18 grados, Cucuta, 32, Cali, 27 grados centígrados, Pasto, 23, Quibdó, 28 y Cartagena, 32 grados centígrados. Ahora también en el territorio nacional revisamos la actividad atmosférica gracias a la información que nos entrega la visión infrarroja del satélite COE. Nos va a mostrar entonces la altura de los sistemas y también la trayectoria de la nubosidad sobre nuestro país. Vemos que los sistemas han desplazado en dirección oriente-occidente y que los sistemas que vemos en amarillo, que eran sistemas que superaban los 5.000 metros, perdieron elevación durante la mañana y ya tenemos un predominio de sistemas de baja altura sobre todo nuestro país. Acerquémonos al departamento de Antioquia y podremos comprobar esa misma situación. Tenemos sistemas que están entre los 2.000 y los 5.000 metros hacia el nordeste antioqueño, cerca al Magdalena Medio y gran parte del departamento no presenta nubosidad representativa para el satélite. Esto significa dos razones. O no hay nubosidad o la nubosidad está por debajo de los 2.000 metros de altura. Acerquémonos al Valle de Aburrá y tenemos esa misma situación. Esta nubosidad se ha ido ganando elevación hacia el sur del Valle de Aburrá, pero el resto es nubosidad o no presenta nubosidad que sea representativa para la visión infrarroja del satélite GOES. Revisemos si esa nubosidad que estábamos viendo tuvo la suficiente carga de agua para representar precipitaciones gracias a la información que nos entrega el radar ubicado en Santa Elena. Esta es la imagen que hemos tenido durante la mañana. Predominio de tiempo seco por la baja reflectividad que nos indica el radar que está ubicado en este punto en el corregimiento de Santa Elena. No tenemos entonces precipitaciones actualmente. Esta es la imagen que nos entrega actualmente el radar y algunas precipitaciones si se empiezan a presentar hacia el municipio de Caldas también corresponde a esa nubosidad que estábamos viendo en la imagen anterior del satélite. Teniendo en cuenta estos datos, el CIATA nos entrega un pronóstico para esta tarde de cielo nublado y una probabilidad media alta de que continúen esas precipitaciones que ya se empiezan a presentar en el municipio de Caldas, que oscila entre el 60 y el 80%. Pasemos a revisar la información que nos entrega el IDEAM, los pronósticos que nos entregan ellos en términos de probabilidad para el día de mañana y para el día viernes. Una mañana y una tarde de lluvias sectorizadas y una noche también de lloviznas sectorizadas. Para el viernes 14 de junio, una mañana de cielo parcialmente nublado, una tarde de lloviznas y una noche de lluvias, recuerden, en términos de probabilidad. Y revisemos los pronósticos para el resto del país en la tarde del día de hoy. Para Pasto, cielo parcialmente nublado. Para Cali y Bogotá, lluvias sectorizadas. Para Pereira, lluvias. Y para Quibdo, lluvias sectorizadas. Pasemos a las subregiones del departamento de Antioquia, Puerto de Río, lloviznas sectorizadas. Río Negro, lluvias sectorizadas. Y apartado, con lluvias acompañadas de descargas eléctricas. Y hacia el norte del país, tendremos lluvias sectorizadas en San Andrés, en Río Hacha, Cartagena y Montería, lluvias acompañadas de descargas eléctricas. Bucaramanga, cielo parcialmente nublado. Y en Cúcuta también se tendrán lluvias para la tarde de hoy en términos de probabilidad. Con esta información, terminamos esta emisión de Clima 24-7. Los quiero invitar para que estén conectados con nuestros nuevos horarios en las emisiones de Noticias Telemedellín y antes del programa Mañanas con Voz. Y también para que estén pendientes de todas nuestras redes sociales. Más adelante entonces vendrá toda la información de la emisión de noticias del mediodía de Noticias Telemedellín. Clima 24-7 Clima 24-7